Hace ya más de cuatro meses que Carlos Cassell vivió durante 100 días en una casa abandonada de Minecraft. Reparando la casa a su gusto y aunque pasaban cosas un tanto extrañas, esta casa se transformó finalmente en su nuevo hogar. Lo único que al terminar el vídeo vivió una invasión zombie, de manera que quedó atrapado para siempre. Desde entonces, Carlos Cassell ha estado trabajando en una estrategia de 7 hacks de profesional para sobrevivir a esta invasión zombie. Y por suerte para nosotros, hoy le tenemos en plato. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas, Romualdo. Encantado de estar un día más en tu programa. Tenemos entendido que hoy vas a luchar contra la invasión de zombies que viviste hace ya algún tiempo. Efectivamente, Romualdo. Llevo muchos meses preparándome para luchar contra ellos. Leyendo libros de estrategias secretas, preparando pociones y trampas en mi casa y además buscando aliados que me ayudarán en el día de hoy. Oye, pues la verdad, suena interesante, Carlos. Nos genera mucha duda el tema de los aliados, pero bueno, estamos deseando ver qué tienes en mente. Antes de terminar esta entrevista, tenemos también a tu gato, Julio Carlos, que como un experto en batallas de Minecraft, quiere hoy darte un consejo. Pues muchas gracias, Julio, aunque no te he entendido nada. Mucha suerte, Carlos, y hasta aquí las noticias sobre el mundo de Minecraft. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Recuerda dejar un buen like para saber que te ha gustado el vídeo y no olvides seguirme en todas mis redes sociales para hacerme muy feliz. Pues efectivamente, chicos, como ya habéis visto en las noticias, en el día de hoy vamos a tratar de escapar de mi casita que hace unos meses, como ya sabéis, reconstruimos, ya que era una casa abandonada y que parece ser que en estos últimos meses, pues literalmente ha sido mi cárcel. Estoy rodeado, rodeado de zombies. Y como queremos salir con vida de esta casa, he planeado, como ya os he dicho, siete estrategias para cargarme a todos los zombies. Para la primera vamos a utilizar algo básico, bloques de hierro y calabazas talladas. Lo primero que quiero intentar es un ataque desde la terraza, así que vamos a hacer por aquí un pequeño puentecillo para generar a los Iron Golem. Espero que sea más que suficiente. Bloque de hierro, bloque de hierro y aquí hacemos el cuerpecito. Vamos a hacer lo mismo por aquí y el tercer Iron Golem, que también lo tenemos ya construido. La verdad es que por el momento son una auténtica salvajada de zombies, así que no sé si mis queridos golems de hierro serán capaces, pero ahí van a intentarlo. Ahí va el primero, segundo y tercero. ¡Vale, perfecto! Esto en principio no va a ser una batalla muy justa porque son miles de zombies y la verdad no he traído el arco, si no les podía ver yo desde aquí. ¡Vamos, vamos, Iron Golems! ¡Confío en vosotros! A este la verdad es que ya casi lo tienen medio muerto. ¡Vale, vale, vale! Estos están enfrentando a la mayor parte del ejército, pero aquel la verdad se ha limpiado toda la zona del río, así que estoy muy contento por él. Y este aunque... ¡No puede ser! Creo que he perdido ya uno. ¡Solo estoy viendo uno! ¡No, no! ¡Dos! ¡No, no! ¡Venga, vale! ¡Uf! Están aquí estos dos. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Confío en vosotros! ¡Podéis destruir a todos y cada uno de los zombies! La verdad es que no, no tiene pinta de que vayan a poder, pero yo desde aquí... Sí, efectivamente, yo desde aquí os mando un fuerte besote. Vale, por lo menos se han cargado unos cuantos zombies, pero está claro que esto no ha funcionado mucho. Visto que el tema de los Iron Golem no ha funcionado, vamos a intentar utilizar una ametralladora de dispensadores desde esta ventana. Así que vamos a pillar por aquí dos dispensadores, unos observadores, unas palancas y un montón de flechas. La construcción es súper sencilla. Colocamos dos dispensadores, eso sí, mirando hacia la ventana, si no vamos a acabar disparando al salón. Ayudándonos de estos dos bloques de cobblestone, colocamos un observador y otro más. Subimos por aquí y ahora lo que vamos a hacer es colocar un observador mirando hacia el observador de abajo. De manera que, como veis, conseguimos un reloj de redstone, que por cierto, gracias a esta y a esta palanca, podemos parar en cualquier momento. Rellenamos los dispensadores, ahí está, y ahora lo único que tenemos que hacer es cargarnos estos tres cristales. Abrir estas trampillas, los zombies ya nos han visto, y activar los dispensadores de flechas. ¡Ahí está! ¡Vale, funciona! Así que nosotros también, obviamente, vamos a ayudar a estos dispensadores con mi arco. Aunque creo que casi me es mucho más útil utilizar la espada. Lo que pasa es que, claro, ser yo un dispensador más, queréis que no, mola bastante. No sé cuántas flechas les quedarán a los dispensadores, pero lo único que veo es que cada vez hay más y más zombies. A lo mejor me estoy equivocando, y cada vez que me cargo uno, aparecen dos, y lo mejor es que parará de luchar contra ellos. Pero bueno, yo lo voy a intentar hasta el final. A ver, dispensadores, ¿cuántas flechas os quedan? Eh, vale, pero a este le quedan unas pocas más, pero este ya se acabó. Se me terminan las flechas, a este dispensador también y a este también, así que vamos a apagarlo. Y efectivamente, chicos, nos hemos cargado un montón de zombies, pero está claro que por el momento es insuficiente. Para la siguiente trampa necesitamos estos dos cubitos, los cuales vamos a llenar de lava con la que tenemos aquí abajo en nuestra herrería personal. Una vez que ya tenemos nuestros cubos de lava, lo único que tenemos que hacer es romper el suelo que tenemos enfrente a la ventana. Vamos a quitar también esta capa de tierra porque tampoco es plan de acabar yo también en la lava. Y vamos a colocar un cubito por aquí y otro por aquí, de manera que todo este fuso está lleno de lavita. Y ahora, con los tronquitos que tenemos, que se me ha olvidado, vamos a hacernos unas cuantas trampillas. Colocamos cuatro trampillas por aquí y otras cuatro por aquí, pero las vamos a dejar abiertas, ya que los zombies son tan tontos que van a creer que es un bloque entero y ellos solo se van a tirar a la lava. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es romper los cristales, que los zombies me vean y mirad chicos, disfrutar de como los zombies se dan un fantástico baño en mi pozo de lava. ¿Qué? ¿Está calentita el agua? Desde luego no podéis quejaros. Esto la verdad nos va a quitar bastantes, bastantes zombies, pero no sé. ¡Ah! ¡Me cago en todo! Pero claro, la casa está totalmente rodeada, así que creo que efectivamente aquellos de allí no se van a dar cuenta de que por aquí se pueden matar. ¡Ey chicos! ¡Por la otra ventana que está abierta! Por el momento está siendo la trampa definitiva para cargarnos a todos los zombies, así que nada, vamos a cerrar esta puerta por si algunos, yo que sé, rebotan la lava que no puedan sorprenderme en el salón. Por cierto, llevo ya un rato bastante largo escuchando cosas muy raras en el baño y es que me cago en todo, ¿vale? Se han colado... Espérate, tengo que volver a mirarlo, sí, efectivamente. Se han colado un ejército de ahogados por literalmente mi ducha. Sí, por mi ducha. ¿Y ahora cómo me libro yo de estos? Vale, definitivamente se acaban de apoderar de mi baño. No pasa nada, cerramos la trampilla y vamos a buscar una solución. Pero por suerte para mí tengo un plan infalible y es que llevo ya un tiempo trabajando en pociones de curación instantánea, pero todavía me quedan unas cuantas por hacer. Así que pillamos rodajas de sandía reluciente y se lo metemos al soporte para pociones, para que las transforme. Por cierto, para ti también. Ahora que ya tenemos pociones de curación, vamos a pillar por aquí un poquitito de pólvora para transformarlas en pociones de splash. Pero no os preocupéis que ya tengo yo aquí unas cuantas para que las probemos. Así que ahora solo tenemos que llegar hasta el baño, que efectivamente sigue infestado de ahogados, y asomarnos y lanzarles una. ¡Ahí está! Vale, parece ser que funciona. Lo único que no estoy siendo capaz a colarla por el huequecillo. A ver, sujétamela, compañero. ¡Ahí está! Vale, pero creo que voy a necesitar bastantes más de las que yo me esperaba, ¿eh? Señores, ¿qué pasa? Que no os morís, que son pociones de curación. A vosotros os hacen daño. No, tú, sí que son duros. ¡Caigo mil pociones! Es imposible que sobreviváis a todas estas. Vale, ahí está. ¡Oh, vale! Algunos ya sí que me he cargado, ¿eh? Que he visto por ahí bolitas de experiencia. Vale, creo que ya sí queda. Son dos o tres que los puedo pelear así mano a mano. Vale, ese no lo cargamos. ¡Uy, mira este aquí solito! ¡Listo! Vale, tengo que cerrar esto cuanto antes. Mismamente con tierra, da igual. Ahora mismo no me voy a duchar. ¡Me han sobrado pociones! ¡Zombis del mundo! ¡Sufrir la ira! Ahí está, vale. No, efectivamente. Como forma, por la verdad es bastante guapa. Pero, como veis, no es muy eficaz. No, ¿veis? ¡Oh, oh! Conseguí un tridente. Pues nada, os lo devuelvo. Este era de vuestro primo lado. No, es mentira. Mejor los fusiono. Este y este juntitos. Ahí está. Tridente con más vida. Acabo de pasar por la puerta de mi habitación. Y como me hicieron por aquí unos bracitos. Lo que significa que algún zombi ha conseguido sobrevivir a mi trampa de lava. Pero no pasa nada. Vamos a jugar con este sótano. Lo primero que tengo que hacer es inundarlo un poquitito. Vamos a colocar por aquí unos cuantos cubos de agua. Yo creo que así va a ser efectivamente más que suficiente. Y ahora lo único que tenemos que hacer es colocar dinamitas por todo el sótano de manera estratégica. ¿Por qué de manera estratégica? ¿Y por qué estoy colocando dinamitas justo en mi casa? Muy sencillo. Con el agua la dinamita lo único que va a hacer es daño. Es decir, hacer daño a los zombis. Y no debería de destruir mi casa. O por lo menos esa es la teoría. Así que ahora lo único que tendría que hacer sería abrir la puerta y que los zombis me sigan. Y cuando vea yo que están relativamente cerca de las dinamitas. Pues enciendo unas cuantas. Ahí está. ¿Vale? No, viene una emoción a mí. Vamos a cerrar la puerta. Ahí está. ¿Vale? Creo que algunos sí que me he cargado. Madre mía, esto es magia. ¡No! Que llegan más. Vale, no pasa nada. Ya sabemos cuál es el truco. Prender fuego una dinamita. Ahí está. ¡No, no! Por favor, que no se pueden. ¿Vale? ¿Hola? ¡Oh! Siguen quedando por aquí, ¿vale? Encendemos esa. Espérate. No, tío. Se está yendo a mi horno. Vale, simpáticos zombis. Nos mováis ahí quietos. Muy bien. Juntito sale la dinamita y ¡pam! Ya no hay zombis. Bueno, todavía quedaba uno. Bien, ahí está. Quietecito y listo. Mi casa vuelve a estar limpia de zombis. ¡Me cago en todo! Como veo que de momento nuestras estrategias para cargarnos a los zombis, aunque están causando bastantes bajas, pues como veis todavía quedan un montonazo. Tengo otra idea, pero para eso vamos a necesitar fijarnos un poco en el mundo de los pillagers. Lo primero que necesitamos, obviamente, ya que he dicho lo de los pillagers, es una ballesta. Para lanzar unas flechas un poco especiales. Y es que más que flechas vamos a lanzar cohetes artificiales. Así que vamos a pillar por aquí un montonazo de materiales. Y nos vamos a bajar a la mesa de crafteo, que por cierto, no sé por qué no tengo una aquí arriba. Y vamos a fusionar cargas ignios con pólvora y con tinte para conseguir estrella de fuegos artificiales. Y ahora solo tenemos que craftear un montonazo de cohetes. Que por cierto, chicos, ya sabéis que cuantas más estrellas de fuegos artificiales coloquemos, pues más fuerte van a explotar. Ahí está, vale. Vale, no me da para hacer muchos más, pero bueno, yo creo que con esta cantidad de cohetes que me he hecho, vamos, ya puedo hacerle bastante daño. Así que nada, cohetes en la mano izquierda y ballesta en la derecha. Ha llegado el momento de comenzar con la cacería. Ahí está. Vale, la verdad es que la explosión es inmensa y muy moradita. Me gusta. Seguro que vosotros sois los que se cargaron a mi ejército, bueno, a mi ejército, a mis compañeros, los Iron Golems. Pues ahora vais a sufrir la ira de mi ballesta. Vale, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Que les hace un montonazo de daño. Pero claro, si el ejército está formado por cien millones de zombies, no hay armas ni herramientas con las cuales yo me pueda cargar a todos estos. Visto que esto está funcionando, pero no dejan de llegar más y más zombies, creo que vamos a tener que recurrir a mi aliado favorito en Minecraft. Así que no vamos a ir a mi tercer cofre y aquí tenemos un cuerno de cabra que dice que es el cuerno de la reflexión. Pero para mí es el cuerno que nos va a dar la victoria en esta batalla contra los zombies. Y es que este cuerno va a llamar a mi aliado natural, a esa criatura que yo tanto he querido durante tantos años en Minecraft. ¡A los Wither! ¡A los Wither Skeletor! Así que Wither, ¡venid a mí! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Vale! Acaba de aparecer un portal, le ha aparecido un montón de Wither. ¡Y ahí está! ¡Se van a por los zombies! ¡Esto está funcionando a las mil maravillas! ¡Vamos, vamos, vamos! Llegó el momento de bajar a ayudar a los Wither. ¡Ok! Los zombies están viniendo a por mí, así que le estamos poniendo las cosas mucho más sencillas a los Wither Skeletor. ¡Oye, es que tenemos uno rebelde! ¡Vamos, Withers! ¡Estamos en el último tramo de la batalla! ¡Todavía son muchos zombies, pero creo que podemos contra ellos! ¡Vale, vale, vale! ¿Cuántos Wither quedan? ¡Uh! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Listo! Parece ser que no queda ningún rostro de zombies. ¡Felicidades, Wither! ¡Habéis sido una gran ayuda! ¡Estoy cargándome por aquí a alguno de los zombies que quedan listo y... ¿Qué es eso que acaba de aparecer ahí? ¡¿Cómo que es rey zombie?! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? Vale, tenemos por aquí más zombies y... ¡No puede ser! Vale, si hay un rey zombie tiene que ser ese, por cierto. ¡Que eres muy feo! ¡Vale, vamos a tener que utilizar de nuevo nuestra ballesta explosiva! ¡Por lo menos para cargarme a los minions que acompañan a este gran rey zombie! ¡Cuidadito porque creo que que... ¡Hola, hola! ¡Cómo pega! ¡Vamos a tocar de nuevo el cuerno a ver si vienen más Wither Skeletons! ¡Eh! Vale, no, parece que no ha colado. ¡Nos mováis! ¡Pam! ¡Entre los ojos! ¡Listo! Vale, creo que ahora sí que sí, ya prácticamente solo quedamos el rey zombie y yo. Con la diferencia de que como me de otro golpe, el que va a acabar siendo un zombie soy yo. Señor zombie, tiene usted que pasar por aquí, ¿vale? Ahí se lo dejo encendido, ¿ok? Por favor, dime que esto funciona. Vuelve para atrás y... ¡Pam! ¡Uh, vale! Le he quitado bastante vida, lo que pasa es que casi me quedo sin tridente. ¡El señor del fuego me llamaban! Bueno, a lo mejor el zombie no es tan tonto como para quemarse. ¡Ah, sí que eres tontito! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuera, fuera! ¡Alejate, alejate de mí! Vamos a comernos la manzana dorada que teníamos escondida. Y ahora sí que sí, vamos a tener una batalla de verdad, compañero. Utilizando mi tridente y esquivando los golpes de tu hacha. Es decir, evitando que me pegues. No, tío, ya le vienen más refuerzos, tío. Machos, son muy pesados. Señor zombie, por favor, mantenga las distancias. Y creo que estás en tus últimos golpes, compañero. Te voy a matar a mano, que sé que te va a molestar bastante. ¡No, no, he dicho a mano! ¡Vamos, vamos, últimos golpes! Ahí está, para su casa. ¡Ostras! Me acaba de dropear esta palanca que, ¿cómo se llama? Llave cripta zombie. ¿Cómo que llave cripta zombie? Señor caballos calentos, usted lleva muchos años en esta casa más que yo. ¿Qué es eso de llave cripta zombie? ¿Por qué hay una cripta por aquí? Vale, como me imaginaba, no tienes ni idea. Vale, chicos, pues he usado una llave, el rey este, que la verdad no tengo muy claro. ¿Para qué sirve? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una armadura está bailando? Se acaba de morir. Eh, ¿qué significa esto? Vale, este bloque está un poco raro. ¿La armadura querría decirme algo? Vamos a terminar de colocar la armadura en su soporte. Ahí está. Y nada, pues visto lo visto que me acaba de entrar esta llave y que la armadura mágica se ha puesto a bailar en este bloque extraño. Pues nada, colocamos la palanca, la activamos y me cago en todo lo cagable. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Eh, vale, unas escaleras con una puerta roja al final. Eh, casi que pasando. Siempre digo que tenemos que ser valientes, pero no será en el vídeo de hoy. Así que chicos, si queréis una tercera parte bajando a esa puerta roja y descubriendo qué es eso de la cripta de un zombie, ya sabéis lo que tenéis que hacer, reventar ese botón de me gusta. A ver si podemos llegar a una meta de 30.000 likes. Como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo de hoy tanto como a mí grabarlo. No olvides que también puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aparte de obviamente seguirme en todas mis redes sociales que como siempre las tenéis en la descripción. Así que nada chicos, esto ha sido todo por la aventura de hoy. Mi nombre es Carlos Castle, el asesino de zombies. Y a vosotros os veo mañana en nuevos gameplays. ¡Adiós! ¡Adiós!